qué tal amigos saludos saludos pues una vez más de vuelta aquí con un vídeo más para todos ustedes amigos ahora les voy a presentar lo que es la maqui sfx 20 mk2 esta es una consola de 20 canales como lo dice su modelo recuerden suscribirse al canal pues ahora sí que pues me apoyan recuerden que también estos vídeos que realizo es para la gente que apenas va iniciando en esto va aprendiendo para los ingenieros de audio para los profesionales pues mis vídeos son muy amateur muy caseros trato de ayudar a la gente que pues tiene este tipo de producto este tipo de consola amplificador recuerden que tengo más vídeos de pues amplificación luces otro tipo de mezcladoras por ahí tengo una veríñera digital también un análogo que también he subido vídeos algo te ha de servir algunos consejos que menciono he subido vídeos con bafles originales y pues algo está de funcionar no algo te ha de servir lo que lo que trato de compartir de transmitir mi experiencia mi poca experiencia en realidad pero pues espero te ayude y por recuerda suscribirte va como bien lo dice el modelo es la sfx 20 es la consola de 20 canales trae 17 entradas en baja al perdón 16 más 2 en estéreo que harían los 20 canales es pues sí prácticamente una muy buena mezcladora y si la recomiendo si si la recomiendo trabaja muy bien les voy a enseñar cómo se trabaja cómo se conecta dónde lo pueden conectar qué funciones trae trae su ecualizador trae su procesador de voz que estas dos opciones la verdad son muy muy prácticas porque pues ya no hoy en día son eventos muy pequeños en donde hemos estado trabajando ya no requerimos tanto simplemente con un par de concert par de cajoncitos debajo pues ahora sí que es pues es lo que lo que andas trabajando porque pues igual la economía así bajo bastante entre comillas verdad porque lo que sucedió en la pandemia fue que pues que los clientes a compañeros y esto pues este con tal de tocar pues se bajaban muy muy feo y por la gente quedó acostumbrada a eso no y ahorita pues que vienen te cotizan pues quieren súper barato porque pues les anda cobrando bien barato y todo esto por recuerden que el trabajo de cada quien pues es como te va a recomendar no a veces muchos compañeros se quejan es que cobra bien barato y por eso yo no toco pues no mejoraste de tus clientes échale ganas a cada evento que tú vayas y pues solito te vas a recomendar va porque pues muchos este van trabajan y pues les dicen me ha pasado la verdad o llegué este amigo este que crees que hay mis torbanos bafles no sea malito pasamos para acá o algo así y pues no la respuesta es no yo ya me instalé pues ni que fuera tan sencillo y pues ya desde ahí el cliente ya no queda satisfecho no lamentablemente si podemos decir pues qué onda no si yo me instalé preguntantes de de instalarme donde me ponía y todo y por resulta que no pues hay que ser ya un poquito accesibles más accesibles no en esos puntos de vista porque pues ya por esa acción ya no te contratan me ha tocado pues como les digo ver entonces pues abusados compañeros bueno volvamos al tema no es una mezcladora que tiene un ecualizador general este ecualizador no se puede desactivar en otras marcas como beringer si si se puede desactivar la función del ecualizador esta está directa simplemente no se puede desactivar sale bueno rápidamente la conexión viene atrás de corriente va hacia la luz sale luego tenemos lo que es para echarla andar y nos funcione hay que colocar este que es el la vas a decirle que el volumen la ganancia maestra de toda la mezcladora sale si este no está con volumen así tú le subas aquí no se va a escuchar nada sale entonces este tiene que estar casi en el cero o en el cero es la mejor manera de trabajar una mezcladora porque me tendrá unos 15 días que alterné con un compañero sonidero y él lo que hacía era que estas se iban así hasta el tope sus ganancias también hasta el tope y este lo usaba como maestro este lo manejaba así entonces pues tú veías sus entradas de la laptop el reproductor super saturadísimas no entonces él 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 pues trabajaba esto así de hecho pues él él hablaba y le movía aquí pues su voz también se 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 bajaba entonces la verdad todo todo un rollo en la peor manera que tú puedes usar pues tú tu mezcladora no ese es un gran error entonces amigos no usen su mezcladora así porque desde ahí van a tener problemas porque porque estás mandando una señal así de grande y como está tu ganancia muy abajo quieres que esta señal grande así pase por un agujerito así para que lo entendamos esta señal que envías así enorme quieres que pase por esta señal pequeña entonces jamás va a pasar y es cuando entra en saturación lo que tenemos que hacer es desde aquí abrir abrir ahora sí que la señal así para nosotros poder tener un buen margen y el sonido jamás se nos sature sale bueno este lo vamos a manejar con el maestro porque prácticamente es el maestro en todas las mezcladoras existe este este volumen ya sea en l r o main mix es digamos que los principales y luego algunas mezcladoras traen un botón que mutean toda la mezcladora así este estén ceros de la mutea este lo tiene y aquí dice mute all channel sale bueno así espero que se pronuncie el chiste que este botón este botón es el que va a mutear a toda la mezcladora así tú le subas aquí volumen y le subas aquí si ese está activado jamás te va a salir tu señal entonces abusados algunas mezcladoras y lo traen las beringer también lo tienen entonces pongas abusados una vez que está activado este este lo tenemos en cero la conexión es sacarlo en l o en r y ésta trae una salida que ya trae con crossover a 75 hertz que lo pueden usar para unos unos bajos lo malo es que bueno si tú aquí le bajas a tu señal de graves también le afecta aquí lo bueno hubiera sido que pues no hay perdón no se hubiese visto afectado esta señal al moverle aquí porque porque pudimos haber usado esta señal para unos par de bajos y sacar estas señales para unas concert y tú de aquí bajarle a las frecuencias graves para que no te afectaran tus concert y se escucharan más finos y no lo con menos riesgo de volarlos pero pues bueno aún así no no quiere decir que no es funcional si si se puede trabajar pero pues utilizarías prácticamente estas salidas como full rain también entonces bueno hubiera sido muy bueno que esta salida no se viera afectado por esta hay mezcladoras que si traen un botón traen un botón para desactivar el el ecualizador este ecualizador está totalmente directo no tiene ningún botón para desactivarlo o traen para la función para que este ecualizador lo uses en tus monitores los monitores son los que le llaman auxiliar 1 auxiliar 2 sale esos monitores cuáles son precisamente son para los grupos donde ellos están tocando se les ponen unas bocinas y tú controlas su volumen de cada instrumento desde aquí sale bueno regresemos ya que conectamos por ejemplo nuestras nuestros amplificadores de las salidas de aquí yo les aconsejo que utilicen los xlr que son estas salidas también tiene si ven aquí dice main out en salida plug sale la salida plug es un poquito menos balanceada y por lo mismo sale un poquito con menos fuerza o con menos ganancia esos salen balanceados y con muy buena ganancia entonces las recomendaciones usar o comprar una mezcladora que tenga hasta este tipo de salidas xlr y te trabajará mejor tu equipo sale no digo que estas son malos pero siempre si es mejor esta salida ya que tienes conectado tu amplificador pues prácticamente tenemos conectado nuestro amplificador tenemos nuestra ganancia en 0 nuestro main mix el botón lo tenemos activado para que se escuche y pues lo único que quedaría ahora es meter señal esta es mi música meter señal de hecho aquí miren hice este inventito ahí está una usb conectado con un eliminador mi software miBB